Buenos días, soy Alma Linda. En esta oportunidad les voy a enseñar roscones y animalitos, el cual necesitaremos la misma masa. Bueno, no sé si ustedes anteriormente han hecho roscones. Yo tenía el recetario de mi abuelita, pero ya estaba bastante deteriorado. Como ya no está el cuaderno, yo estaba buscando en internet, más que todo para ver cuáles son los insumos, ¿no? Pero las medidas yo lo he adaptado, porque como bien ya habíamos recalcado en anteriores flash, que hay que tener muy en cuenta la concentración de la manteca y de las harinas, ¿no? En este caso, bueno, no es un queque, es una... como vamos a amasar, necesitamos de harina, porque la harina es la que permite esa elasticidad, ¿cierto? Entonces, para esto he usado tres tazas de harina, el cual sí necesita tres tazas de harina. Si vas a hacer harina neta, ¿no? Netamente harina. Pero para este caso, dentro de las tres tazas de harina, yo he considerado dos puñados de avena. Pero la avena yo lo licúo, entonces, cosa que me deje así como harina. En un bol aparte, vamos a poner lo que es el azúcar. Siempre el azúcar lo licúo para que me deje esa textura de arena, ¿no? En el caso de la vainilla, yo uso la tapita de la vainilla, dos huevos. Ahora, en el caso de la mantequilla, yo la última vez que hice, usé... colocas tu dedo, ahora será como un centímetro y medio de ese grosor, solo de mantequilla, ¿no? Entonces, solamente consideré eso. Ahora, en esta vez, solo he considerado dos cucharadas de mantequilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con eso? Se va a notar la diferencia, sí, porque la mantequilla le va a dar más suavidad. Entonces, yo creo que si tú quieres adaptar ciertas medidas en rebajar, entonces, poco a poco, ve probando, ¿no? Y hasta que tú digas, ok, ahí se queda, ¿no? Por ejemplo, vas un día y le restas, ¿no? La manteca te pide muy bien 120, entonces no consideres 120 o usa 90, ¿no? Ya, pruebas cómo te queda, dice, ah, no está bien, ¿no? Otro día le restas un poquito y dices, no, me ha salido, lo siento muy duro para este pan, no me gusta, me quedo con 90, pero ya le has rebajado de 120, ¿entiendes, no? Entonces, a eso me refiero a que vayas restando ciertas, ¿no? Las cantidades para no excedernos, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos terminado con dictar lo que son los ingredientes. De la masa que hemos obtenido, lo vamos a dividir en dos y vamos a cesar la primera masa para hacer los roscones. Necesitamos un vaso. Bueno, aquí tenemos ya una gran cantidad del molde que habíamos cortado, ¿no? En forma circular con el vaso. Ahora tenemos que conseguir una tapita. En este caso yo uso la misma tapita de la vainilla, ¿no? O si puedes conseguir alguna tapita, pero tiene que ser un círculo menor, ¿no? Entonces, de la misma manera que hicimos el vaso, hacemos el siguiente procedimiento para obtener la bolita más pequeña y de esa manera nos quede dar la forma de la rosca, ¿no? Cuando se encuentran los moldes listos hay que calentar el aceite, ¿no? Y vertemos los roscones, pero hay que separar. No hay que combinar los círculos con la rosquita, ¿no? Hay que hacerlo separado porque va a ser incómodo al momento de retirarlo, ¿no? Bueno, siempre cuando trabajo con aceite, al costado he colocado una ollita y encima hay un colador de acero inoxidable, creo. Entonces, para que pueda escurrirse, para que pueda escurrir el aceite, ¿no? Ahora me faltan esas todavía por terminar de freír y luego continuaremos con las bolitas. Como se habrán dado cuenta, el utensil es diferente, en el anterior fue una espátula, pero este es un tridente porque son bolitas y a veces es difícil de darles el giro. Y también para poder recogerlas, claro, tendría que usar la espátula de nuevo, ¿no? Bueno, ahora comenzamos con la otra masa que nos había sobrado. Empezamos a estirar y con los moldes que nosotros tengamos en casa y los vamos a ubicar en una fuente. He colocado aquí las dos imágenes antes y después de ingresar al horno porque han visto que ha incrementado su tamaño. Y en una de ellas le he dado la vuelta para que vean cómo es el respaldar. Bueno, ahí les dejo la imagen de los roscones y los animalitos. Espero que les haya servido como una alternativa, como habíamos mencionado, ¿no? De balancear las cantidades.